Amargo, ¿verdad? Con la situación de gigante, porque estábamos hablando de bateador a bateador, picheo a picheo, entrada a entrada. Altísimo el batazo hacia el bosque izquierdo, ligeramente atrás ya la tiene medida Astudillo y captura Fly Facing como fácil es montarse en un motor TBS fabricado en la India. TBS el motor que con turbo la bestia en la carretera está Elie Hernández. Batazo hacia el bosque derecho, grande hacia las rayas, se mueve rápidamente, Mejía no le llega, la bola pica buena, va a hacer extra base, ya viene anotando Guzmán. Aguantaron en tercera ley, buen disparo de relevo del intermediista Melvin Mercedes y los Leones empatan las acciones aquí con doble remolcador de Starling Marte, un doble Mexana. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana, con Mexana vive una vida sana. Estaba diciendo Jansen, tres imparables de manera consecutiva luego de ponchar al primer hombre de este inning que lo fue Erick González. Este con mucha fuerza, incluso hacia la banda contraria mostrando lo que es el nivel de bateador de Starling Marte que ya está a tono hace rato, por eso su promedio cerca de los 3.50 ahora. ¿Sí? Grandes ligas, es Grandes Ligas, uno siempre lo ha dicho eso y con qué nivel le dio. Enseñó todo desde el sprint training con los piratas, cuando no los subían, ¿te acuerdas? Chequeando el swing por segunda la tiene allá Mercedes, el disparo a primera por la 43, terminó la entrada. Lanzamientos para el loyer padrón, hasta ahora en este séptimo episodio. Listo el pitcher de lado, arrancó el corredor, el lanzamiento, le tira y falla. Se fue a pescar esa bola en la parte alta de la zona, ponchado Marte, terminó la entrada. El resumen...